El Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes para Presidir el Instituto Nacional Electoral informó el descarte de la actual consejera Carla Humperrey, bajo el argumento de ser una reelección. De acuerdo a sus integrantes, Humperrey Jordan, quien buscaba presidir el Consejo General, tiene impedimiento constitucional para buscar el cargo. En la sesión pública de este viernes, la integrante del Consejo Técnico, Maite Azuela, dio a conocer que de los 664 aspirantes que concluyeron su trámite de entrega de documentación, pasaron 531, que cumplieron los requisitos. Indicó que 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, 1 como mujer transgénero y 3 no especificaron. Por su parte, la consejera del INE anunció recientemente que recurriría a las instancias correspondientes, a impugnar en caso de que la decisión le fuera contraria e incluso rechazó que se trate de una reelección.